Nosotros nos vamos a la legislatura de la provincia de Neuquén porque hoy se lleva adelante la cuarta jornada de debate por el Fondo Anticíclico Provincial. Esta es una iniciativa que está impulsando el vicegobernador fundamentalmente de la provincia, estamos hablando de Marcos Kovman y para ello organizó una serie de debates abiertos en la legislatura y cada espacio político va invitando a expositores que expresan su pensamiento al respecto, es decir, el pensamiento de cada uno de los bloques. Hay ya varios proyectos, en definitiva, presentados que están tratando de transformar en uno solo en la legislatura de Neuquén y hoy, en esta jornada de debates, uno de los que expone, en este caso convocado por Juntos por el Cambio, es Manuel Morales, Juan Manuel Morales, que está en contacto con nosotros. Juan Manuel, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montorfano te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Gracias por atendernos. Sé que tenés una mañana movida. Sí, linda mañana, linda mañana. Juan Manuel, bueno, vas a exponer frente a los legisladores con respecto al Fondo Anticíclico, te han convocado a tal efecto, ¿qué nos podés adelantar de esa exposición? Sí, bueno, la propuesta del Fondo que a mí me toca defender, el proyecto, lo que es un proyecto que firmó, bueno, Leticia Esteves, Karina Montesino, los dos diputados de Nuevo Compromiso Neuquino, Eselén Quiroga y Copiaquín, tiene una característica especial respecto a los otros proyectos de Fondo Anticíclico. El nuestro es puramente anticíclico, es decir, que el objetivo que tiene es socorrer a la provincia cuando la provincia tiene problemas financieros. Ahora, no tiene otros objetivos como el de diversificar la matriz energética o realizar inversiones estratégicas y ese tipo de cosas. El nuestro es un fondo puramente anticíclico, esa es la principal característica que tiene. ¿Por qué decidimos hacerlo así? Porque entendemos, digamos, que la provincia ya tiene herramientas para diversificar la matriz productiva, o sea, existe el Centro PYM, existe el IADEP, existe Fiduciaria Neuquina S.A., y la verdad que un fondo anticíclico en Argentina, y bueno, obviamente en Neuquén, tiene una tarea titánica, ¿no?, porque Argentina es campeona mundial de ciclos económicos. Entonces, lo que nosotros hemos pensado es que si las herramientas para diversificar la matriz ya existen, nosotros tenemos que hacer un proyecto únicamente de fondo anticíclico. ¿Qué es esto? Digamos, ¿el fondo en qué consiste? En ahorrar cuando hay un ciclo económico que es favorable, o sea, cuando la economía crece, y esto le pone un límite a quien gobierna porque lo obliga a ahorrar, lo obliga a invertir bien ese dinero, y después los fondos esos se destraban cuando la provincia tiene una baja de ingresos corrientes, es decir, cuando muchas veces los ingresos por coparticipación, por ingresos tributarios, o por regalías bajan, a la provincia se le habilita, digamos, el uso de parte de esos fondos, ¿no? Entonces, para socorrer a los compromisos que la provincia tenga en el corto plazo, que es más o menos lo que le pasa hoy a la provincia de Neuquén y a muchas otras provincias de Argentina. O sea, con esto del coronavirus, los ingresos han bajado, y por ejemplo, todos sabemos que la provincia tuvo que pagar los aguinaldos en cuota. Bueno, esta cuestión es de tener problemas financieros, es decir, de tener obligaciones de corto plazo y no contar en el momento con la liquidez suficiente como para poder cumplir, es lo que viene a intentar solucionar el proyecto de fondo anticíclico, ¿no? Juan Manuel, esto, a ver, vamos a suponer que entramos en un periodo de vacas flacas, no hay un mango en la provincia y hay que echarle mano a este fondo anticíclico que estuvimos ahorrando, vamos a suponer también durante años, de vacas gordas, ¿no? En nuestro caso no son vacas, son pozos de petróleo y de gas, en todo caso. Vamos a suponer que está la plata y que, bueno, que hace falta y la ley que ustedes aprobaron, o que los diputados aprobaron, habilita a echar mano allí. ¿Se puede usar para cualquier cosa la plata? O sea, yo, por ejemplo, me vence una deuda, puedo agarrar la plata e ir a pagar con eso. Sí, básicamente tiene una, digamos, cómo se destraba el fondo. La propuesta nuestra es, bueno, primero que se puede usar hasta el 10% de lo que vos tenías en el patrimonio del fondo al año anterior, ¿no? Eso podés usar por año, hasta el 10%, o sea, no podés dilapidar el fondo en un año. Y si ocurre alguna catástrofe, alguna cuestión climática, algo como lo que estamos viviendo ahora, con dos tercios de voto de la legislatura, habilitas a usar un 5% extra. Es decir, que vos, como mucho por año, te podrías consumir el 15% de ese fondo. Yo estoy hablando del proyecto nuestro, ¿no? Te podrías consumir el 15% del proyecto. ¿Cómo se habilitan esos gastos? Bueno, lo que nosotros entendemos es que si vos te parás en un mes, en el mes donde estás, o en realidad en el anterior, ¿no? Y te fijás la recaudación tributaria y comparás, perdón, vos te fijás los ingresos de ese mes y comparás con los ingresos corrientes que has tenido en el promedio de los últimos 12 meses anteriores, si en ese mes donde estás es menor al promedio de los 12 meses anteriores, tus ingresos, bueno, ahí nosotros consideramos que el gobierno puede empezar a hacer uso del fondo. O sea, sirve únicamente cuando los ingresos de la provincia, los ingresos corrientes, se reducen. Bien. ¿Y el ahorro de dónde proviene cuando nos va bien? ¿De las regalías, de la coparticipación, de los impuestos propios, del recurso propio? Bueno, nosotros ahí tenemos, digamos, algunas diferencias con algunos fondos, porque nosotros creemos que tienen que ser pocas las fuentes de financiamiento. Y en ese sentido coincidimos bastante con el proyecto del Movimiento Popular Neuquino. Nosotros consideramos que es importante un aporte inicial que es del 1% del promedio mensual que se recaudó el año anterior de regalías e impuestos provinciales. El 1% de un mes, o sea, no es mucho, es un aporte inicial. Y después decimos que se compone, se alimenta, digamos, del 50% de las regalías de exportación, después del 50% de Sineuquén vende activos propios, después, obviamente, de la rentabilidad que el mismo fondo produce. O sea, esos fondos que vos, ese dinero que vos vas metiendo al fondo se pone a invertir y eso genera renta, eso va al fondo, obviamente. Y después lo que nosotros decimos es que los momentos en que vos tenés un plus en tu recaudación tributaria, un porcentaje, un cachitito de ese plus lo llevas al fondo. Nosotros, ¿cómo calculamos ese plus, ese ingreso tributario extraordinario? Nosotros lo que decimos es, bueno, nos paramos en un mes, vemos qué recaudación tributaria hubo, comparamos ese mes versus el promedio de los últimos 24 meses, ajustados por el índice de precios, y si en ese mes hubo una recaudación superior al promedio de los últimos 24 meses, nosotros tomamos el 20% de ese plus, de esa diferencia, o sea, no es mucho. Nosotros con eso, digamos, entendemos que el fondo se tendría que financiar. Nutrir, bien. Exacto, exacto. Sí, después hay otra cuestión. ¿Por qué nosotros pensamos que, digamos, que no hay que abundar con estas fuentes de financiamiento? Porque hoy la provincia tiene déficit fiscal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada peso que entra a la provincia ya está comprometido con un gasto. Si vos empezás a tomar muchas fuentes de financiamiento para llevarlas al fondo, vos lo que estás haciendo es sacándole, digamos, recursos que ya tenían asignados otros gastos. Entonces, lo que vos vas a hacer es aumentar el déficit fiscal y vas a hacer un fondo pro-cíclico, no anticíclico. También, obviamente, entendemos que en el corto y mediano plazo, digamos, no hay fondo posible si no hay equilibrio fiscal. O sea, la provincia tiene que ir a un esquema de equilibrio fiscal y de cuidado en las cuentas públicas. O sea, si no, no hay fondo que aguante, no sirve. Juan Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido. Suerte con la exposición de hoy. Bueno, que lleguen al mejor proyecto posible. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande a ustedes. Gracias. Juan Manuel Morales se expone hoy en la legislatura, convocado por Juntos por el Cambio. Cada sector va convocando a sus expositores para explicar los proyectos. En este caso van a explicar el proyecto de la diputada Esteves, del bloque también que la acompaña. También el ARI está allí. Bueno, allí pasaba entonces Juan Manuel Morales. Gracias. Gracias.